Hola gente de Youtube, en este video les traigo la séptima parte de los guantes gratis de Slav Battles, comenzamos. En primer lugar, esquite, para conseguir este guante, requerirás el guante alchemist, una vez lo tengas, deberás hacer una poción, para esta necesitarás los siguientes ingredientes. Dos flores de avión, y un lirio de avellana, una vez la tengas deberás beberla y serás teletransportado a otro mapa, en este tendrás que comprar, y mejorar torres para ganar las rondas, en el apartado de abajo te saldrán todas las torres, debes lograr llegar a la sexta ronda, y ganar, así obteniendo el emblema, y el guante esquite. Este tiene la habilidad de tirar una guadaña, la cual podrá atrapar a alguien, trayéndolo hacia ti. Yester, para poder conseguir este guante, necesitarás usar el UD, y debes ser agofeteado, y ser teletransportado al cubo de la muerte, esto debe ser la primera vez que ingreses a la arena, si no eres teletransportado, deberás resetearte, y hacerlo de nuevo, este guante se puede obtener en servidores privados, por lo que será más fácil, una vez seas teletransportado al cubo de la muerte, cuando ingreses por primera vez a la arena, te dará el emblema, y el guante yester. Este cuenta con dos habilidades, para cambiar entre ellas debes presionar dos veces la barra espaciadora, la primera son los país, esto limitará la visión de tu oponente si llegas a afectarlo, y la otra habilidad son las cartas, estas pueden variar entre, diamantes, tréboles, espadas, corazones, y el joker, cada una con una habilidad especial. En tercer lugar, Isescate, para poder obtener este guante, requieres el emblema, Slap Battle Sonice, para conseguirlo, necesitarás a alguien con Isescate, y lo único que deberás hacer es esperar, que este te congele con su habilidad, una vez te congele, te dará el emblema, y el guante Isescate. Este tiene la habilidad de patinar sobre el mapa, dejando un rastro de hielo que congelará a los demás. Quake, para conseguir este guante, necesitas usar Berserk, y también necesitarás a dos personas más, una con Woa, y otra con Homeran, después deberás llegar a la carga máxima con Berserk, y apenas llegues a la carga máxima, el Woa deberá usar su habilidad, y después el Homerun deberá golpearte con su máxima fuerza, y obtendrías el emblema, y el guante, todo esto deberás hacerlo en un servidor público, ya que en privados no se podrá. La habilidad de Quake, es cargar una onda de choque, esta demora en cargarse completamente 3 o 4 segundos, cuando la liberes, los jugadores cercanos saldrán volando. Blaspenny, para obtener este guante, necesitas el emblema, G.E. Grandson, para poder obtenerlo, necesitarás ser atropellado por un bus, y habrá una probabilidad del 1%, que al ser atropellado se reproduzca una cinemática, y te dé el emblema, y el guante Blaspenny. Este tiene la capacidad de hacer que cuando golpeas a alguien, este obtenga una sombra, que se hará más grande cuando se mueva, si se mueve lo suficiente un piano le caerá en la cabeza, generándole un retroceso. ¡Suscríbete al canal!